¿Qué pasaría si Thor de Love and Thunder enfrentara a la Capitana Marvel vista en Avengers Endgame? ¿Quién ganaría? ¿Quién se alzaría como el absoluto campeona? ¿O campeona? Antes que nada, gracias por darle click a este video. Si este contenido te agrada, por favor suscríbete al canal, estamos a nada de los 50 mil suscriptores y tu like sería de gran utilidad. Compartir con tus amigos también es un gran puntazo. ¿Qué pasaría si la Capitana Marvel que vemos en Endgame enfrenta a Thor de Love and Thunder? ¿Qué sería hasta ahora una de las versiones más poderosas de Thor? Ya que además de poseer el Stormbreaker, también cuenta con el Mjolnir y sobre todo el Relámpago de Zeus, que según Thor, es el arma más poderosa del universo. En otra esquina se encuentra la Capitana Marvel. Su poder proviene de una gema del infinito y gracias a su película y Avengers Endgame, conocemos que su poder es tremendamente grande. Por lo que nos preguntamos, ¿qué pasaría si tuvieran un combate? ¿Quién ganaría? ¿El hijo de Odín o la piloto del infinito? ¡Vamos allá! Primero repasemos y recordemos a la Capitana Marvel. Durante un tiempo bastante largo, la Capitana Marvel fue el personaje más poderoso de todo el universo. Ha tenido diferentes demostraciones de fuerzas sorprendentes, como darle golpes a Thanos lo suficientemente fuertes como para hacerlo retroceder, cosa que ni la Trinidad logró. Cargar naves y en What If la vimos pelear contra Thor sin ir totalmente en serio. Pero pudo llevar a Ultrón infinito hacia el núcleo de un planeta. Su fuerza es tremendamente grande. La Capitana Marvel puede volar y pelear a velocidades supersónicas quizá. En su película puede viajar por el espacio y destruir varios objetivos a buena velocidad. Si la comparamos con otros Vengadores, a mi parecer igualaría a Iron Man en sus mejores armaduras, pero no sé si la pondría más arriba. Los conocimientos de Carol van desde ser una piloto militar profesional hasta los conocimientos que ha adquirido por haber viajado en diferentes mundos durante mucho tiempo. Aunque estos conocimientos no le son de mucha ayuda, ya que no la vemos con mucha estrategia. En este aspecto veo a la Capitana Marvel en un nivel no muy elevado. Los poderes de la Capitana Marvel son básicos pero sorprendentes. Su envejecimiento es muy lento. Es súper fuerte, súper rápida. Puede volar por el espacio a gran velocidad. Sus ataques de energía en full power son sorprendentes, pudiendo taladrar planetas sin problemas. Y sometiendo a Thanos en Endgame. Por lo que sí, Carol está bastante bien en poderes. Estamos ante un ser que puede resistir cosas como volar por el espacio. Pudo soportar el núcleo de un planeta como si nada. Además de no moverse nada ante un ataque de Thanos. Este último teniendo que usar la gema del poder solo para golpearla, ya que después la vimos de pie como si nada. No dudo que ella habría podido soportar chasquear los dedos con las gemas del infinito. La Capitana Marvel debe tener una vasta experiencia por su tiempo navegando por el universo. Y la cantidad de villanos que seguro derrotó. De entre ellos está el enfrentamiento que tuvo contra Thanos. Aunque en este último no lo derrotó. Para mí tiene una experiencia bastante sólida. Ahora, veamos qué puede hacer el Thor de Love and Thunder en posesión de todas sus armas. Thor está más recuperado que nunca. Ya que ha entrenado desde Avengers Endgame y estamos ante probablemente su Prime. Thor enfrenta a Thanos en Endgame aunque no logra golpearlo de buena manera. Sin embargo, en Infinity War veríamos la tremenda fuerza de Thor reparando la fragua donde se forja rompetormentas. Claro, con ayuda de Rocket. En Love and Thunder realmente no tiene rival en fuerza. Aún así, con las hazañas previas sumándole que Thor esté en mejor estado físico que nunca. Me parece que estaría un poco por encima de la Capitana Marvel. Thor demuestra buenas velocidades. Sobre todo cuando enfrenta a Gorr y a otros personajes como los guardianes de Zeus. A mi parecer Thor y Carol están al mismo nivel en cuanto a velocidad. Aunque me da la impresión de que Carol es ligeramente más rápida. Aquí ya lo dejo a tu criterio con lo mostrado en pantalla. Thor lamentablemente es todo un bufón en estas últimas entregas. Desde Endgame hasta Love and Thunder. Siendo Infinity War su último momento de dignidad. Thor ha demostrado tener conocimientos de lugares y objetos muy poderosos como las Gemas del Infinito. Need of Lear. Y como se nos revela en Love and Thunder la ubicación de Eternidad. A la cual llega sin problemas. Sin embargo, Thor nunca se ha caracterizado por su estrategia en combate ante muchos villanos. Casi siempre ha tenido que improvisar sobre la marcha. Cosa que eso sí hace bastante bien. Thor en Love and Thunder recupera su superfuerza y agilidad. Ya que en Endgame se veía más lento por su mal estado físico. Recordemos que Thor no vuela. Son sus armas las que lo hacen volar. Thor es el dios del trueno. Pues conjurar truenos es su habilidad principal. Con o sin armas. Eso sí, con sus martillos tiene mayor control y poder sobre estos ataques. Resiste las adversidades del espacio. Es digno del Mjörnir. Y en general tiene todas las propiedades de un dios asgardiano. Thor demuestra una resistencia tremenda. Ha soportado explosiones gigantescas. Ataques de aliens superpoderosos. El mejor ejemplo es Thanos. Sus demostraciones de resistencia más sorprendentes son haber soportado el poder de una estrella agonizante. Y asegura que habría podido dar el chasquido del nano guantelete. Pero no lo hizo debido a su mal estado mental. No tengo mucho más que decir para resaltar la resistencia de este dios. Hace rato mencionamos que como la Capitana Marvel envejece más lento tiene mucha experiencia. Pues en comparación Thor tiene miles de años. En los que no solo aprendió de su cultura. Sino que gracias a su padre tiene conocimiento de cientos de mundos. Así como demostró en Thor Love and Thunder. Thor ha enfrentado a más villanos que Carol. Al menos en pantalla. Por lo que está más que claro que Thor supera la experiencia a la Capitana Marvel. Y bien, las estadísticas están bien puestas sobre la mesa. Cabe aclarar que en Infinity War y Endgame la Capitana Marvel era declarada como más poderosa. Cosa que me parece lógica hasta cierto punto. Sobre todo en el estado tan frágil que se encontraba Thor mentalmente. Estado que se reflejó en su cuerpo en Endgame. Muchos me mencionan el enfrentamiento que tuvo en What If. Pero está claro que la Capitana no iba en serio. Y este Thor es muy joven. También, dejando eso de lado. Para mí Thor queda como el más fuerte físicamente. Es verdad que la Capitana ha tenido demostraciones de fuerza muy grandes. Pero ninguna como las de Thor. Aunque la verdad no creo que la pura fuerza física sea decisiva en este combate. Ya que estos seres son tan poderosos que otros aspectos llegan a ser más importantes. En cuanto a inteligencia en combate me parece que están a la par. Ambos aprovechando lo que tienen. No los veo a los dos planeando demasiado. Ya que son seres tan poderosos que confían mucho en sus cualidades tan extraordinarias. Que a mi parecer son los que van a darnos al ganador de este video. La Capitana es inmensamente resistente. Me parece que habría podido soportar el rayo de estrella agonizante. Así como Thor soportar el núcleo del planeta. Pero al final de cuentas Thor es un dios con diferentes propiedades que lo hacen superior. Como ya había dicho en Love and Thunder cuenta con dos armas. Con las que podría canalizar grandes cantidades de energía que sí tendrían efecto en la Capitana. Así como creo que los rayos cósmicos de Danvers afectarían a Thor en cierta forma. La diferencia radica en sus otros poderes. Ya que Karol además de lanzar rayos cósmicos y golpear no tiene más habilidades de combate. Mientras que Thor podría hacer uso de la magia del Mjörnil o del Rompetormentas. La batalla parece complicada. Pero creo que Thor por sus propiedades mágicas. Sí podría llegar a terminar ganándole a la Capitana Marvel. Con mucha dificultad. Y no lograría matarla. Salvo si tomamos en cuenta algo que sí dije al principio del video. Si Thor usa relámpago me parece que sí podría acabar con Karol Danvers. Esto debido a que a palabras del film es el arma más poderosa del universo. Quizá algo exagerado. Pero fue capaz de atravesar al propio Zeus. Que es un dios. Por lo que para mí sí haría buen daño a la Capitana. En cualquier caso me parece que Thor es más poderoso que la Capitana Marvel en este punto de la cronología. La batalla sería titánica. Cósmica. Ya que hablamos de una mujer cuyo poder proviene de una gema del infinito en contra del poderosísimo dios del trueno. Que de base ya posee el Stormbreaker y el Mjörnil. Para mí con todas esas demostraciones de fuerza, resistencia y sobre todo poderes. Podríamos declarar casi un empate. Pero por cantidad de habilidades extras y conocimiento de Thor. Para mí Thor sería el ganador de este combate cósmico mágico. Ya que le demos a Thor el relámpago de Zeus sería como el lazo arriba del regalo. Esa es al menos mi apreciación de cómo están las cosas hasta ahora. Y bueno, comenta tu opinión de quién es más poderoso. La Capitana Marvel o Thor de Love and Thunder. Comenta aquí quién te parecería el ganador de este combate tan titánico. Que seguro acabaría con más de un mundo si se enfrentan. Mientras, mándales saludos a los del video anterior de los niveles de poder de The Sandman. Los cuales te dejo aquí arriba. Saludos para... Nos vemos en el siguiente video. Hasta luego. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!